En el episodio anterior Ay Javi, discúlpanos Es que yo no sé qué le pasa a Sonia, ella no es así normalmente Yo creo que le toca Le pasa algo de las cosas que a ella siempre le pasa No, usted no entiende, yo no quiero Ver más a Javier, no quiero estar con él, por favor Entiéndame Sonia, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa con Javier? No, Poli, no quiero hablar de eso Y fue súper incómodo Sí, o sea, como que normal, hay amigos y todo Pero está súper incómodo, dame un consejo, no sé qué hacer Tu corazón y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son Ay, chicas Yo nunca había visto a Sonia así Deberíamos hablar con ella y preguntarle ¿Qué pasó con Javier? Esto va a tardar Sonia, es que queríamos saber qué te pasa Porque te sentimos súper incómoda Aparte, estamos tan preocupadas Si no nos cuentan, no Sí, además, no podemos tratar a alguien así Al equipo que es nuevo, se puede sentir mal Se puede sentir rechazado Sí, además que no sé por qué lo tratas así Sí, sí, él se ve súper amable, súper buena persona Me cayó muy bien Estoy segura de que es adorable No nos quiere Chicas, ustedes no entienden nada No es eso, no, es que yo no sea, no sé No es que yo no quiera ser buena Confía en nosotros, amor Es que Javier y yo salimos hace un tiempo Y él me rompió el corazón y yo no quiero saber nada de él Sorpresa Chicas, yo sé que era suelo esperar Pero la verdad, nosotros íbamos muy bien Todo estaba bien, de momento a otro Terminamos súper mal Y me desaparecí, él se desapareció Yo no sé nada Yo lo bloqueé todo O sea, yo no sabía nada de él Hasta que lo vi entrando ahí en la casa Y yo lo aventuré ¿Cómo creen que iba a actuar? Feliz, no Tú no hiciste nada malo O sea, a mí no sabes nada de nada O sea, que no sabes que... Que tiene un canal de YouTube Y que él es YouTuber Y que canta y eso ¿No sabías eso tampoco? No, mía, yo no sé nada de él Y tampoco, la verdad, no quiero saber No quiero saber nada de él En serio, no quiero ¿A qué costo? Pero, cuéntanos más Queremos saber todos Bien Con detalles, Amina ¡Claro que sí! Bueno, les voy a mostrar algo Pero no se vayan a mula Si de nada ¿Cómo se te atreve? Pues, ahí debajo de esa mesita de noche Hay un baulito mía Y en ese baulito guardo como recuerdos Y todo el pasado ¿Y este no era el baul de ustedes? ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Exacto! El supuesto baul de los tres Era, en realidad, un baul de recuerdos Hay algunas cosas Digamos, esta foto que tengo con Javi ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Está súper vieja Está la escuela antigua Sí, es que Mira esta poli ¡Ay, pero tenía ese pelo café! Y acá hacíamos cartelitos Javi y Sol Y siempre que teníamos un marcador No había un lugar donde pusiéramos Javi y Sol Y Javi y Sol Todo al lado Sí, es cierto Este reloj me lo regaló Creo que antes de que me dejara hablar ¡Qué triste! ¡Ay, sí! Esto, pero ya No quiero saber más, la verdad Ya, chicas, ya No quiero más Ya, no quiero hablar más de eso De todo eso ¿Estabas así enamorada? ¿Estabas realmente enamorada? ¿Qué preguntas son esas? La verdad En esa época, sí O sea, en verdad Yo estaba ahí toda traigada Ahí detrás de él Pero ¿Y entonces qué fue lo que pasó? No, pues es que Todo estaba súper bien O sea, éramos bien La cosa, feliz Salíamos Todo era súper lindo Y un momento de otro ¡Pum! Me dejaba hablar Y se marchó Veo la cara de estúpida Es que Ya no quiero ver más de esto Ya, no me voy a estrés Hay que estar de acuerdo Y no volver a discutir esto Ay, Sony No teníamos ni idea de eso O sea, sabiendo esto Ahora tienes demasiada razón Romperle el corazón Así no se le hace a nadie Y mucho menos a mi amiga Así que si le haces algo malo O le haces una broma A la demás Te la vas a dejar que ver con ella Te corta la cabeza Con eso no se juega No, y la verdad, chicas Yo no me siento nada cómoda Trabajando con él O sea, sentirlo cerca Me han reparado todos esos momentos Yo no quiero trabajar con él Ya no puedo más Ami, tranquila Somos tus amigas Y te vamos a apoyar En la decisión que toco Te lo agradezco Bueno, chicas En verdad, gracias Y no se imaginan lo que yo siento Te amo mucho 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 A ver, calorida Ay, al menos me hicieron reír Mientras tanto Bueno, Javi El miércoles podemos grabar Los dos videos de Reco Que se lo haventura Que lo han pedido mucho Y creo que el jueves El video que me habías dicho Para tu canal Eh... Javi ¿Qué pasó? Ay, perdón, perdón, perdón Perdón, es que estaba Estaba distraído Pensando en otra cosa Yoito, repite Ni siquiera ¿Cómo seré presidente? A ver, ¿qué tienes? O sea, te noto como distraído Como... Tranquilo Perdón, perdón No, te los juro Que no es por nada De los videos Ni nada Si no... No sé Es que es como que grabé Con las coloridas Y hay una de ellas Con las que no me la llevo tan bien No sé Como que no hubo tanto film Una de pelito azul ¿Quién, yo? Si es por algo de los videos Acuérdate que Estamos para ayudarnos Entre todos Está como un buen... Sí, o sea, les voy a contar Esto es súper secreto No tiene nada que ver Con los videos Lo que pasa es que Antes de grabar con ustedes Y de que ellos estuvieran En coloridas Hace muchos años Pues nosotros fuimos amigos Ah, caray Y como que no sé Como que han pasado muchos años Y ya no sabe Pues que yo salí del clóset Y no sé No sé si ir al apartamento De las coloridas ahorita Y hablar todo Y enfrentar la situación Javi, pero fueron amigos ¿Sabes algo? Buena pregunta, hermano Sí, pues obviamente Es algo muy privado Entre los dos, sí Pero... Cosas de hombre Pero no sé Si ustedes me recomiendan Y ya mismo A la casa de las coloridas Es una mala idea No, pero... Estás loco O sea, ¿cómo te vas a meter ahí En la guarida de las lobas? Sí, sí ¿Cómo hace cuáles lobas? ¿Por qué me dicen eso? O sea, yo no conozco mucho de mujeres Ni nada de eso, pero... Eso está claro Ajá ¿Cómo lo siento? O sea, las mujeres son como unos lobos O sea, y si un lobo está molesto contigo La manada te va a atacar, güey O sea, ni se te ocurra ir a la casa de las coloridas Porque, bueno, te van a matar Se te zafó un tornillo Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya Ya me están asustando Ya me están asustando mucho Yo les voy a hacer caso Pero entonces no sé qué hacer ¿Ustedes me ayudan para organizar una grabación con ellas o algo? Necesito ayuda Sí, sí, yo creo que eso suena mejor Y es más lógico Yo creo que es mejor que la parte de la manada Y así pueda funcionar Te lo digo yo Como tu exnovio que soy Me alegro de una muy buena persona No, no Siempre me ha apoyado No hable de eso Porque esto es fe La forma más Dios mío, te pasaste con esa mentira Peor fue la de Pandariana Esa ni siquiera quiero hablar Hemos visto todos los comentarios Y has comentado que Pandariana es real Y pues Sí Pandariana es real No, no ¿Qué has hablado? La peor fue Cuando me hicieron creer que Mariana estaba embarazada Y yo tuve que viajar de Colombia Imagínate eso Mariana está embarazada Y yo soy el papá Yo soy el papá Yo soy el papá Ay, bueno, ya no se van a poner a pelear Ustedes dos Más bien, ayúdenme Sí, por favor No, o sea Como te dije Sabes que cuentas con nosotros Y yo creo que es una buena forma Vamos a poder dar un video Puede ser algo de Quien se conoce más O algo así Y la aparta Por eso de la manada Y habla con ella sola Yo creo que Hablando con ella Se puede entender Es una excelente idea Ok Ok, listo Gracias chicos por su ayuda Y por su tiempo Dale Javi pa' burrir Vemos Coco Coloridos Al día siguiente Bueno, bueno Ya, empecemos Porque qué demora ¿Me ayudan con el sorteo? Sí, vale Hola Coloridos ¿Cómo están? Hoy tenemos un invitado Super especial Y es Javier Ramírez Coco Coloridos Gracias por la invitación Me alegra ver a tanta gente ¿Vamos a hacer un sorteo? Adelante Bueno Coloridos Tenemos una super noticia Porque Javier Ramírez Está haciendo un nuevo sorteo Vamos a tener dos ganadores Y si ustedes quieren ser uno de los dos ganadores Y se van a ganar Un iPhone 11 Pro Max Solo tienen que seguir los cuatro sencillos pausos Lo primero es suscribirse a mi nuevo canal Les vamos a dejar el link aquí en la descripción Para que ustedes vayan Y activen la campanita notificada El segundo es seguir a Javi en su cuenta de Tik Tok Que se las vamos a dejar aquí abajo El tercero es seguir el canal de Youtube de YoloAventuras Porque Javi va a estar ahí Haciendo videos increíbles Con los aventureros Sí El cuarto Y el cuarto paso Es super sencillo Es seguirme en mi cuenta de Instagram Y comentar esta foto Con el número Javi Participo Recuerden que ustedes tienen que ganar las torturas Porque si no No les creemos que participaran Tienes mucha razón Perdón Es una línea Se me toca decirlo a mí Perdón Dilo tú otra vez No, ya ¿Qué haces? Fallaste Recuerden que el sorteo finaliza el 1 de diciembre Y los ganadores serán anunciados en un live En el canal de Youtube de Javi ¡Ey! ¿Esto nos hace amigos? Listo chicas Bueno, empezamos el reto ¿Les parece? Sí ¿Yo qué tengo que hacer? Eh, ahorita te decimos Pues que se prepare Bueno, bueno Empezamos rápido, rápido, rápido Listo Bueno, coloridos El día de hoy vamos a jugar ¿Qué probabilidad hay? Me encanta Yo quiero poner el primer reto No, ya va Yo voy a poner el primer reto ¿Están listos todos listos? Sí, sí, sí Javier, que si estás listo Ay, sí Estamos esperando Nos vamos a parar o a sentar A sentar Ok, perdón No, poned atención Uno, dos, tres, uno ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Ay! Yo sé, yo sé ¿Podemos seguir ahorita a Sonny y yo? Yo no creo Sí, porque ella no ha puesto Entonces, ¿cómo que nos retamos a sentar los dos? Ok ¿No hay más? Dale, dale Dale Listo Dale, dale, dale ¿Qué probabilidad hay que te guste mucho un chico Y estés súper ilusionada Y de un momento u otro te deje hablar Y luego te vea la cara de estúpida Ah, no, perdón Eso ya pasó Ay, ¿saben qué? Me voy, chao ¿Pero qué ha pasado? Chicas, me voy, vamos Esperen, chicas No se vayan Quiero hablar con ustedes, por favor Ok Muy bien, piernas A pasear ¿Qué pasó? Sí, Javi, por favor Dinos rápido que tenemos cosas que hacer Sí, tenemos cosas que hacer Amigas, ¿qué pasa? Tranquilas Yo simplemente les quería pedir ayuda con Sonny Yo pensé que hacer este video De arreglar las cosas Pero ya vi que no Nosotros no tenemos nada que ver con eso Y aquí no hay nada que resolver Pero, chicas, ¿qué pasó? Ustedes ayer eran hermosas conmigo Cantamos Y me están mirando horrible Tengo mi ojo en ti Eso se llama amistad por si no lo sabías Si sufré una, sufrimos todas Sí, no nos gusta ver a nuestra amiga mal Y mucho menos por un hombre Chicas, por favor Miren, Sonny es una gran chica Y yo lo único que quiero es que arreglemos las cosas Y yo sé que con la ayuda de ustedes yo lo voy a lograr Javi, ya va Dándanos un momentito Vamos a arreglarlo con una cerveza ¿Qué es eso? Demasiado tierno Y vistos sus ojos son demasiado lindos Brillaban como las estrechas Chicas, aquí estoy Ya lo noté Bueno, bueno Chicas, tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer Porque si Sonny se debe a enterar que estamos cooperando con él ¿Entiendes? Sí, chicas, no podemos saber una decisión así como así Porque Sonny se pondría súper enojada con nosotras Vamos a interrogarlo primero Sí, sí, no parece buena idea Tengo métodos para hacerte hablar Y si no nos convence No me das miedo Pero dinos cuáles son tus intenciones con nuestra Sonny Esperamos de verdad que tus intenciones sean buenas Porque si no, sufrirás las consecuencias Es que yo nunca le puedo decir a Sonny porque me alejé de ella Les puedo explicar Pero como si luego es que hay alguna razón adicional a eso Sí, mi chiquín es verdad Es una razón, es una razón terrible Y se las voy a contar Pues es el momento de que nos cuentes Ok, les voy a contar No me fuerza Lo que pasó fue... En el próximo episodio No le cuenten por favor Sí, mejor, sí Mejor calmémonos Y esperemos a que se calmen las aguas Sí, por favor La verdad yo quiero hacer algo para que esta situación se acabe ya Deberíamos aprovechar que hoy vamos a grabar Para hacer algo para que ellos tengan la oportunidad de hablar Y que todo esté normal otra vez Chicas, me encantó este juego Pero, ¿qué tal si jugamos verde o reto? Así que canta extremo que nadie lo haya hecho antes Bueno, pero Javi te toca decir Cumple, cumple el reto Javi, Javi Javi, Javi